¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Se quedó encerrado! ¡Pero eso es una jaula! ¿Tú crees que la bruja lo pudo haber dejado encerrado para que no salga? Sí, porque yo vi algo por aquí que pasó una sombra ¡Es verdad! ¡Vamos a ayudar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡La bruja me tiene atrapado, chicos! ¿Cómo te ayudamos? ¡No sé, chicos! ¡Yo me quiero ir de aquí! ¡Por aquí no falta! ¡Vamos a pedir ayuda! ¡Auxilio! Oiga tía, se dio cuenta que Mario Bros se acabó de convertir en el boss del constructor ¡Guau! ¡Están lindas! ¡Están lindas! ¡Están lindas! ¡Eso es verdad, tía! ¡Voy a que nos enseñe! ¡Mario Bros! ¡Mario Bros! ¡Ya tuvieron una casa! ¡Miren, miren, miren! ¡Señora! ¿Quién atrapó? ¡A los palinos mágicos! ¡Ayúdenme! ¡Papá! ¿Se dio cuenta que el pájaro loco se va a llevar a esa chica embarazada? ¡Vamos a ayudarla! ¡Amiga! ¿Qué te pasa? ¡El pájaro loco se quiere llevar a mi bebé! ¿Sabes si tengo hambre? ¡Yo también tengo mucha hambre! ¿Y si vamos a comer esas máquinas? ¡Es verdad, Kevin! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, pero si te estás dando cuenta de ese señor, está como medio extraño! ¡Es que se quiere coger todos los ojos de esa máquina! ¡Sí, pero es que tiene mucho cabello! ¡Yo creo que es un señor mayor! ¡Vamos a decirle que nos tiene que dejar un poquito también a nosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, señor! ¡Señor! Estaba conversando con este superhéroe sin imaginar lo que iba a ocurrir! ¡Ay, ¿qué estás haciendo? ¡Ejercicio para hacerme más fuerte! ¡Pero Fla se va a ayudar a tu novia! ¡¿Dónde está Fla?! ¡Ah, ya míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Felicito...roiso! No, 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 no S direkte de junto con su guitarra Laי Air IPS TOL reps Gracias por ver el video.